Nos encontramos con Pamela González, diseñadora. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien, gracias. He visto que has hecho muchos cambios en la tienda, que tienes una nueva colección. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, la verdad, antes de estar orientada hacia un mercado juvenil, creo que uno va creciendo con sus colecciones. Y bueno, ahora estoy enfocada en lo que es realmente alta costura y estoy haciendo no solamente vestidos largos, sino vestidos también de coctel y algunos también conjuntos que son para eventos más elegantes. ¿Qué tipo de colores y texturas, qué tipo de telas has utilizado para esta nueva colección? Bueno, en realidad, esta colección ha sido orientada para un mercado de New York, entonces hay muchos más eventos sociales, por así decirlo. Hay muchos más usos de vestidos de coctel, etc. He separado la colección, esta primera colección, entre tres grupos, que son el grupo de los negros, con rosados y beige, el grupo de los rojos y colores más fuertes. Y bueno, el grupo de los dorados y beige, claro. Cada uno tiene, bueno, obviamente todos tienen el mismo concepto, que es mezclar las texturas y crear algo, bueno, definitivamente nuevo, pero cada grupo tiene su toque. Por ejemplo, el grupo de los negros es un estilo más clásico, es un estilo más Audrey Hepburn, más o menos. Y bueno, el grupo de los rojos es un grupo mucho más agresivo, mucho más juvenil y mucho más de texturas, ángulos y transparencias. Y el grupo de los dorados incluye más lo que son texturas y tejidos. Veo que en varios de tus diseños has usado una combinación de gazas, tejidos. Lo que pasa es que me gusta trabajar con texturas que sean lo más naturales posibles, o sea, sedas, algodones. En ese grupo incluso estoy tejiendo en seda y en gaza. Y creo transparencias, o sea, tejidos transparentes y texturas diferentes. Todo es tejido a crochet. Y incluso hay partes de los conjuntos que si quieres te la pones con un guiño y unos tacos y se vuelve casual. Entonces es como un intermedio entre lo elegante y relajado, ¿no? Bueno, ahora como ves el clima, que no hay mucho cambio en cuanto a la estación, que todavía continúa el calor. ¿Qué piensas tú o qué se debe seguir utilizando? Yo creo que en verdad, por ejemplo, algodón se puede usar en invierno y en verano. Lo que pasa es que yo estoy bastante en una onda que es, ok, usas un vestido de tiritas y como te da frío, usas un saco encima. Entonces la idea es buscar una alternativa de una especie de chompa o algo que se siga viendo elegante. Y que al mismo tiempo, si es que entras a un lugar cerrado, obviamente ya te lo puedes sacar y puedes seguir como en un verano, ¿no? Además, te han invitado también a un evento muy importante. Sí, New York Fashion Week. Estoy súper emocionada. Increíble. Entonces ya confirmé y bueno, vamos a tener el desfile felizmente ya. Para las chicas que quieran usar tus vestidos chicas, señoras también, que les guste tu estilo, ¿dónde está ubicada tu tienda, Pamela? La tienda está en Conquistadores 710. Claro, este es el primer local que estoy poniendo y bueno, espero que con el tiempo ya lo iremos sacar otro. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.